Un rancho, si no olviden No sabían que en Sinaloa existe un rancho escondido Pedro Márquez y la Inés, ahí tenían sonido El que les cuidaba el rancho, también les cuidaba un hijo Así el tiempo se ha pasado, y ahora qué grande está él Cómo murieron sus padres, eso lo quiero saber Cuando andaban en la bronco, los vi por última vez La mafia nunca se acaba, eso ya está comprobado Mataron un matrimonio, pero no se ha terminado Porque ha quedado un retoño, y ese es de mucho cuidado No fueron los judiciales, no eran gente de la ley Ellos fueron emboscados cuando iban pa' Monterrey Fue donde los agarraron, y así les tocó perder En busca de esos traidores, de eso yo me encargaré No me detengo ante nada, con pasión no les tendré Que sepan lo que ha dejado, Pedro Márquez y la Inés A dónde quiero llegar, sé lo que hay que arriesgar Porque en cualquier momento, mi vida puede acabar Eso a mí no me preocupa, todo tiene su final